La cinta El fantástico mundo de Juan Orol, dirigida por Sebastián del Amo, narra algunos pasajes reales y otros no tanto de la vida del rey del churro. El cineasta de origen español, Juan Orol. Orol es un personaje que desde mi perspectiva creo que es el director que mejor personifica lo que fue el cine mexicano. No te... se queda. Perdóname que me meta, pero no se tenía que haber roto la ventana, digo, con la balacera. ¿Crees que la gente va al cine a ver cristales romperse? O sea, él era un director improvisado, un poco chavacano, pobretón, que de pronto se volvió importante casi sin quererlo, ¿no? Y siguió exactamente la misma ruta que la industria, o sea, cuando la industria empezó a decaer, pues él, física e intelectualmente, pues también empezó a decaer. No tengo dinero para pagarle. Prepárate para morir yo, mi carneta. Hablar de la vida de Juan Orol, pero como pretexto para el marco referencial de lo que es la cinematografía en nuestro país en los últimos 50 años. ¡Búscate a otra, ¡bésil! Venía a negociar un crédito con el Banco Cinematográfico. Pues el Banco Cinematográfico soy yo. Cuando se habla de la época de oro y de, ¿no? Siempre se remite, pues, a, yo qué sé, el Indio Fernández, los Alcoriza, los Rodríguez, ese tipo de directores. Y a este señor se le omite porque sus películas eran consideradas malonas, ¿no? Tu película es una mierda. A colores. O sea, si hubo algo dorado de la dichosa época de oro del cine mexicano, pues fue la capacidad que tenía en ese momento el cine mexicano de vender incluso sus malas películas, ¿no? Juan Orol es el Frankenstein del cine mexicano. Pero nos están poniendo verdes. Tú dedícate a dirigir y a mí déjame hacer mi película. Vas a ser una gran estrella. La poca información que se tiene de Juan Orol en su gran mayoría son entrevistas que él dio a diferentes personas en una edad muy avanzada, ¿no? Entonces, entre que el señor mezclaba fechas, confundía datos o directamente se inventaba cosas, porque también era un poco mitómano, ¿no? Y le gustaba hacerse un mito de su persona. Pues, digo, descubrimos que era como muy poco verificable toda la información que había. Algún día voy a tener un montón de mujeres como esa, ya verás. Lo que vas a tener es un montón de problemas, chico. Estoy embarazada. Me parecía una injusticia, digamos, intentar desmitificar al mito que él siempre se preocupó por construir de sí mismo, ¿no? Entonces, ahondemos en eso y vayámonos, ¿no? Llevémoslo un poco más hacia ese extremo. ¿Quieres que sea policía? Ahora, púntalo para acá, para acá, para acá. Ahí está. ¡Fuego! Me gustó esto de hacer peliculitas, ¿eh, Orol? Los grandes huecos en la historia, ¿no? De este señor, pues decidimos llenarlos con mucha imaginación, con algo de imaginación. Y ahí es donde nace este alter ego que lo va un poco guiando, ¿no? Este personaje, Johnny Carmenta, es la bomba. Johnny Carmenta era el personaje más importante del cine de Orol. Es como el héroe que lo rescata del fuego, ¿no? Es el gángster, como que era un ícono del cine negro. El vestuario de Pachuco, las rayitas, el sombrero blanco. Creo que la película tiene un gran valor también por el enorme reparto maravilloso que consiguió Sebastián. Creo que todos los actores están escogidos muy meticulosamente y están muy bien trabajados. Jesús Ochoa, Julio Bracho, Jimena González Rubio, Gabriela de la Garza, Marisa Saavedra, Karim Brunet. Pero creo que todos hacen un personaje muy, 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 muy adecuado en el momento que les toca. Y eso hace de la película que sea un homenaje al cine nacional porque todos forman parte de la cinematografía en este momento. Bueno, Orol trabajaba con el fotógrafo que estuviera a disposición del sindicato. Nunca tuvo un cuidado estético así particularmente importante en sus películas. Pero bueno, sí agarramos muchísimas referencias de fotógrafos que sí respetábamos de las diferentes épocas. Busqué fotógrafos que me gustaran de cada una de las 10 décadas para que me fuera muy claro cuál era el tratamiento del, digamos que de la textura del grano, de cómo se fue modificando el grano del negativo a partir de esas 10 décadas. Y buscar cómo generar el equivalente de una manera digital. ¡Avenita! En el set era capturar en color, ni siquiera en blanco y negro, difusión, una óptica vieja. También sabiendo que después iba a poner muchísimas texturas encima. ¡Acción! ¿Dónde está la maravilla de la que me hablaste? ¡Aquí está la maravillosa Rosy! Pues bueno, vino como todo el proceso de sentarnos en frente de la máquina y encontrar los plugins para el grano de los 20. Antes, pues bueno, escoger cuál era el grano que le iba a la imagen y cómo ir haciendo progresivo, o sea, de este grano muy reventado de principios de siglo, cómo se iba modificando y el color del blanco y negro. O sea, ahora sí que el, o sea, como de la variante del sepia al gris 18, ¿no? O sea, que había como una gama ahí de 10 décadas que había que tomar en cuenta. ¿Qué? ¿Ya no hay más? La recepción que ha tenido la película en Guadalajara, ¿no? Ha sido espectacular, ¿no? La gente sale, digo, más allá de haber sido entretenida o no, ¿no? De haber llorado o no, lo que fuera. Sale con la sensación de haber aprendido algo de su propia historia, ¿no? ¡Corte! ¡Corte la música! El Fantástico Mundo de Juan Orol ganó merecidamente el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Guadalajara. Y bueno, como todavía no tenemos distribuidor, esperamos que los distribuidores no estén ajenos a esa reacción, ¿no? Ahora mismo, y a ver si podemos ya definir el tema de la distribución, pues para tener un estreno comercial, ¿no?